Nuestro trabajo consiste en una primera parte en un relevamiento que tiene que ver no solamente con acercarse al vecino y conocer su realidad y la de su familia, sino que también a partir de ahí intentamos generar un vínculo desde la municipalidad junto con los vecinos y trabajar con las comisiones vecinales. La intención de nuestro intendente es que a partir de la constitución de las comisiones vecinales trabajar con ellos a través de proyectos que lo van a tener que generar ellos mismos para ver de qué manera podemos concretarlo en manera conjunta. Y me parece muy bien que ha venido a ver a la gente que necesitan. Como vecina me siento muy bien de recibir la visita de los municipales, de la municipalidad. Y nosotros los vecinos hemos organizado una comisión acá. Lo que hacemos de manera diaria es trabajar con las planillas de nuestros relevadores, a partir de ahí hacer una nota para enviar a distintas áreas y de esa forma trabajamos de manera articulada, como por ejemplo con el Corralón. Es un proyecto asumido por nuestro intendente de Martín Azcúa para conciliar los lazos entre los vecinos y el municipio. Esto permite no solo agilizar el vínculo con la comunidad para prestar un mejor servicio, sino que dignifica la vida de todos los libreños. Gobierno del Municipio de Paso de los Libres. Cerca tuyo.